Bueno, al final estamos en una liga en la que los puntos siempre son muy importantes. Yo creo que hay que relacionar un poco los méritos que tocaba y que tenemos que hacer hoy con lo que ha ido pasando en el partido. Y evidentemente, sin muchísima brillantez, pero ser capaces de ganar con esa solidez que hemos tenido durante todo el partido, creo que también es importante y más viniendo de la derrota que veníamos el otro día. Es verdad que ha habido mucha solidaridad. Los tres de dentro nos dan mucho, esa es la verdad. Perdemos lo que todos sabemos que perdemos, pero hay cosas que somos capaces de ganar. Y después los de fuera, en la primera parte, Bustos y Camus han estado muy trabajadores. Es verdad que demasiado hundidos, a lo mejor. En la segunda parte hemos mejorado eso, hemos sido capaces de ir un poquito más alto a presionarles. Y eso nos ha ayudado. Evidentemente, después, cuando van metiendo los goles, van cambiando. Al final, todo lo que vamos haciendo tiene que ver con si te pones por delante, nos hemos puesto por delante 1-0. Ahí hemos pasado unos momentos en los que, a lo mejor, pues eso, estábamos un poco más hundidos. Hemos salido a la segunda parte con la idea de ir más alto. Se hemos metido el 2-0. Es verdad que ahí vuelve a cambiar un poco el partido, ¿no?, porque, evidentemente, aunque tú quieras seguir haciendo las cosas bien y sepas, o por lo menos yo tenía en la cabeza, que el partido era el 3-0, ¿no?, con 2-0 sabemos que siempre es un resultado algo engañoso. Había que esperar a ver qué iba pasando, ¿no? Ellos han modificado ahí la estructura, creo, para mí, ¿no?, que nos ha ayudado eso mucho porque ya nos hemos ajustado muy bien. Y es verdad que después de ese esfuerzo, pues se ha notado que al final, pues nos ha faltado un poquito, ¿no?, de aire, ¿no?, de pozo para haber manejado a lo mejor los últimos minutos un poquito mejor, un poquito más en su campo. Pero es verdad que, bueno, como ha empezado el partido, con la lesión de Obadilla, ya perdíamos una ventana, perdíamos la opción también de un cambio, bueno, cuando pasan esas cosas es lo menos, ¿no?, al final el ser capaz de aguantar el resultado, aunque no lo hayamos hecho a lo mejor de la manera que hoy nos hubiera gustado más, ¿no?, que era haber tenido un poquito más la posesión y haber generado en los últimos minutos, pues, algo más. Evidentemente, cuando con regularidades vamos poniendo a algunos jugadores es porque, no porque exista más confianza, sino porque, en mi parecer, puede haber un poquito más de rendimiento, ¿no?, y a las pruebas están, que hoy Eneko no ha jugado, pero yo creo que es un jugador que todos sabemos que tiene mucho valor. Con Cedric lo mismo, con Pablo, ¿qué te voy a decir?, ¿no?, incluso con Patrick, ¿no?, que, pues, ha tenido que salir después de sus últimos minutos y ya sabemos que él también, cuando sale de banquillo, pues, le cuesta muchísimo más entrar en el ritmo de partido, ¿no? De verdad que a mí no me genera tanta significación, pero, por otro lado, pues, me alegro, sinceramente, porque es verdad que es darle cabida a más jugadores de la plantilla y entender que nos necesitamos todos, y es que es así. Al final, para ganar un partido puede valer cualquiera, ¿no?, pero si al final queremos pelear la liga hasta último minuto, vamos a necesitarnos de todo, ¿no?, entonces, en ese sentido, sí que puedo estar más contento. Bueno, Simón, enhorabuena, ¿no?, a él por su debut también y por completar los 90 minutos, al final, pues, yo creo que es algo que también forma parte, ¿no?, de la plantilla y de nuestro trabajo aquí, que es que ellos tengan cabida en el primer equipo y hoy se la han necesitado y el chico ha cumplido a muy buen nivel, ¿no? Gracias. Gracias.